¿Qué es tu salud en tu barrio? Bueno, el día de hoy comenzamos con esta acción que es tu salud en tu barrio. El primer día acá congregamos al barrio Mirador del Portezuelo, Padre Mujica y Néstor Kirchner, así que los estamos esperando. El Ministerio de Salud está trayendo varias actividades como la atención odontológica, nutricional, atención primaria, control de niños sanos, nutrición y vacunas. Así que también los esperamos para que los niños vengan munidos de su libreta de vacunación para ver si les falta alguna vacuna, completar esquema. Estamos trayendo todas las vacunas de calendario para niños y adultos, inclusive el antigripal, así que aquel que no se la haya colocado puede venir y acá se la van a estar aplicando. Los próximos barrios que vamos a estar visitando la semana que viene son el 500 Viviendas Sur y el Serranías Puntanas, es decir, del otro lado de la Ruta 3 y así se va a ir llevando adelante el cronograma de visitas en la ciudad. Desde el Ministerio de Salud es frecuente que nosotros visitemos los barrios a través de los agentes sanitarios o de las distintas acciones de prevención, de promoción y también un poco por la cercanía o distancia que tengan con el centro de salud más próximo. Entonces estamos llegando a los centros que están un poquito más alejados de algún centro de salud o que en esas visitas hemos detectado que necesitan algún tipo de atención por nuestra parte. Nosotros hacemos este relevamiento, como te decía, a través de la ficha que nosotros le tomamos los datos, podemos ubicar a esa persona para luego hacer una posterior visita con una consejería o pensar en un turno programado de acuerdo a lo que detecte. Si necesita un turno programado o con un odontólogo o con un médico en particular, nosotros nos dirigimos hacia la persona, se lo hacemos llegar y le conseguimos el turno en el centro de salud más cercano para que tenga accesibilidad a la salud. Desde nuestro programa siempre la idea es que las mujeres, porque tenemos que decir que casi el 96% de las consultas son de mujeres, sigue siendo un problema la reproducción solamente de mujeres, los hombres pareciera que no tienen nada que ver con esto. Y la verdad es que la idea es que las mujeres tengan los hijos que quieran tener, que sean queridos, que sean buscados y que sean cuidados. Entonces, nosotros sí lo que acercamos son los métodos anticonceptivos en función de todas aquellas que quieren espaciar, esto que se llama el periodo intergenésico, el periodo entre un embarazo y el otro, o que no quieren tener más porque también tenemos ligadura de trompa y ahora empezamos con las vasectomías, a ver si los varones empiezan a tomar un poco de protagonismo en esta cuestión reproductiva, así que tenemos todos los métodos. Y la idea es que las parejas o las mujeres puedan organizar su vida y tener los niños que quieran tener, que puedan alimentar, que puedan mandar a la escuela. Esa es un poco nuestra misión. Estamos trabajando acá en el Hospital del Sur, así que la gente de estos barrios tiene como hospital de referencia el Hospital del Sur, y ahí tenemos absolutamente todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.